¡Qué bien, señor! ¡Qué bien! Yo les bendiga muchísimo. ¡Qué gozada estar aquí! ¡Qué placer! ¡Qué regocijo! ¡Qué bien! ¿Está abusando el señor Arón, eh? ¡Amén! ¡Qué alegría! Pues una vez más que me regala el señor, el privilegio de estar entre ustedes y se lo agradezco profundamente a Dios y a los hermanos. Posiblemente, casi, casi, me atrevo a decir que que esta visita, el venir por aquí, es para que Dios nos bendijera a Arón y a mí. Luego, si él quiere usarme, pues que lo haga. Pero nosotros nos vamos a buscar y... muy bien. Nos vamos muy bien, ¿vale? ¡Adiós! Muy bien. Pues voy a compartir una palabra que es la que tengo. filipenses, capítulo primero, verso 21, en adelante. ¡Qué alegría, de verdad! ¡Qué gozada! Dice el texto, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, pues teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Amén. ¡Amén! Amén a su palabra, ¿verdad? ¡Amén! Un pasaje entrañable y muy rico. A mí es que la carta de los Filipos me apasiona. Casi todos los mensajes tengo de aquí. Es como mía la carta. ¡Alegría! Muy bien. ¡Aleluya! ¡Qué bien, Señor! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Es una gozada ser cristiano. ¡Amén! ¡Es verdad! No sé si es usted el resultado de carga, pero es una gozada ser cristiano. ¡Amén! Me gusta a mí ser cristiano. ¡Amén! Más que pastor, me gusta ser cristiano. ¡Aleluya! ¡Amén! Me encanta la idea de tener a mi Dios como mi padre. ¡Aleluya! ¡Claro! ¡Es bueno Dios! ¡Amén! ¡Se enrolla con nosotros, eh! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Aleluya! ¡Qué bien nos trata! ¡Verdad! ¡Qué bien! ¡Aleluya! ¡Qué bien! ¡Es maravilloso el que Él se haya acordado de nosotros! ¡Eh! ¡Amén! Y en su soberanía, que eso que usted fuese lo que es, que usted lo haya cuidado o no, ya es su problema. Usted ya, de alguna manera, potenciado los dones que Dios le haya dado, pero Dios en su soberanía le colocó en el cuerpo y le dio dones, talentos, virtudes, porque mientras usted viva aquí es por algo. ¿Lo sabía, no? ¡Aleluya! ¡Qué alegría! El título de hoy o el tema es en relación si nos importan los demás, si ocupan los demás, no para cosas negativas, sino para cosas buenas, no sé si los demás a usted le ocupan, no lo sé. No sé si durante el día está asumido o yo estoy asumido en mí mismo. No sé si siempre pienso en mí mismo, en mis necesidades, en mis problemas, en mis problemas psicológicos, en cómo me va la vida, en cómo debieran los demás obrar. Pero hoy no le vengo a decir que Dios está con usted, mañana se lo dirán, a lo encantado ministrando eso, pero hoy yo no le voy a decir Dios está con usted, no se preocupe, no. Hoy le voy a decir con todos mis respetos que el que menos importa hoy soy yo. Amén. Hoy el que menos importa soy yo. Voy a lanzar una pregunta y no la voy a contestar y así luego ustedes sobran y cuando se medio maten me llaman por teléfono y me matan a mí también. ¿Es lícito amarnos a nosotros mismos? ¿Entra dentro del marco bíblico amarnos? pues ahí lo dejo dice Pablo mis principios son así son como raro sí, jico pero bueno a ver qué pasa señor mentito menos mal menos mal que ha usado Dios al arón menos mal aleluya amén dice Pablo dice Pablo en la carta casi todo el mensaje va en relación a la carta de los Filipos dice que la iglesia de los Filipos era una causa por la cual Pablo daba gracias pensaba en ellos le motivaban y él orando decía gracias por cada miembro de la iglesia de los Filipos se acordaba se ponía a orar y el móvil principal de Pablo en las oraciones era eran los demás aleluya amén aleluya él sí pedía oración a los demás para sí para ser utilizado por Dios pero él cuando oraba en la la iniciativa el móvil la causa principal era que se acordaba de los demás les veía dignos de que él orase les veía merecedores de que él se arrodillara y le dijera al padre acuérdate del fulano acuérdate de este hermano acuérdate de esta hermana ayúdale mira tienen depre están angustiados no tienen para comer échales un cable amén aleluya gloria al señor amén y añado el verso estoy convencido que el que comenzó en vosotros la buena obra él la va a perfeccionar amén amén está diciendo estoy trabajando con lo mejor de la tierra amén ay que alegría aleluya no estoy trabajando con gente ordinaria ni vulgar ni mundanos estoy trabajando con personas a las cuales les ama Dios aleluya aleluya estoy convencido que el que comenzó en vosotros la buena obra él la va a terminar no va no va a descansar no va a parar porque soy su obra está diciendo eso Pablo cuando creo en los demás les considero dignos de mi entrega y de mi esfuerzo amén con quien usted trata con quien yo trato no son objetos no son trampolines amén son gente santa aleluya gloria y y el apóstol dice es que me es justo sentir esto de todos vosotros estoy alineado con sus conceptos estoy alineado con sus principios estoy alineado con sus con lo que él ve quiero ver como él ve él ve a Sabadell como suya amén 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 como la veo yo yo veo a a mi hoja como de Dios no me puedo permitir el lujo de hacer daño gloria me es justo sentir esto de todos vosotros os tengo en el corazón Dios es testigo de como os amo es decir no puede ser que Dios tenga paciencia y yo no no puede ser que Dios sea comprensivo y yo no no puede ser que Dios perdone y yo no no puede ser que Dios sea sea lento en la ira y grande en la misericordia y yo no no puede ser que Dios a usted le vea como como un diamante como una perna como un príncipe y yo le vea como como un estorbo nos tenemos que liberar de nuestros propios conceptos u opiniones y hay que pensar como Dios piensa y Dios ama a Sabadell y Dios ama a su casa y está él continuamente tratando de ayudarle poquito a poco se lo ponemos muy difícil es cierto pero es muy paciente él es muy bueno y yo quiero pensar como él amén amén aleluya yo estoy acostumbrado al piano pero últimamente me estoy manchando está bien ¿no? amén es a ver saber que que trato con una persona que Dios ama merece mucho respeto ¿eh? verdad verdad no podemos ser ser agresivos no podemos ser violentos no podemos ensañarnos con nadie verdad ni mucho menos menospreciar menospreciar o sea no nos es permitido por eso he dicho que el que menos importa soy yo son los demás usted está aquí para los demás aleluya usted no vive aquí para sí mismo muy bien o sea libérese de esos conceptos muy bien Dios no le da no le ha dado los dones ni las capacidades a usted que va Dios a Bernardo le ha dado es para mí y los míos para él pero no para uno propio pensó en Sabadell y y Dios capacitó en su día y lo sigue haciendo al actual pastor solamente para Sabadell esa es la idea que alegría tener dones ay Padre ahorro mi ministerio porque por medio del ministerio mi iglesia es bendecida se sale de lo vulgar de lo malo tengo la gracia dada por Dios ay Padre tengo la gracia dada por Dios de beneficiar a los demás hacer que salgan de la oscuridad hacer que salgan de esa vida triste melancólica amargada ay Otebe tengo ese don dada por Dios ay Otebe es una tontería autoexhibirse es un absurdo creer que lo que lo que tengo es para mi para mi beneficio para mi lucro para mi autosatisfacción es una tontería Dios le ha colocado en el cuerpo Dios le ha dado dones y gloria a Dios por los de 5 y yo honro a Dios por los de 2 de 2 y bendigo a Dios por los de 1 pero acaba que viente Dios le ha votado acordándose de otros acordándose de otros usted me edifica a mi y yo le edifico a usted usted un día me perdona y otro día le perdono yo quiere Dios que vivamos hasta que el quiera dice Pablo quiero que sepáis que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio de tal manera que mis hermanos cobran ánimo y con más valentía predican es decir se enteran de lo que me sucede ven mi actitud y les motivo ven que estoy en prisión pero hay un alabanza en mi boca ven que estoy encarcelado pero no dejo de ministrar ven que lo estoy pasando mal pero mal en mí que les animo las cosas que me suceden las filtro de tal forma que motiva a otros a animarse decía Aarón liberemosnos de la queja porque eso trae mal ambiente la queja es pecado desagrada a Dios nos pasan cosas a veces buenas regulares aparentemente malas nos pasan cosas cosas donde hay que que tomar decisiones fuertes donde se nos va el alma indecisiones en cosas nos suceden cosas cruciales en esta vida decisiones que trascienden mucho se dice de toda la vida cuando pasa un caso hombre si estuviese yo solo en esta vida que más me da que más me da si fuese el problema y vivís fuese yo solo que no tengo a nadie ¿qué más da tiro para adelante? pero tengo tengo hijos tengo casa tengo familia tengo iglesia todo que ven sea capaz por favor cuando le sucedan cosas piense en los demás procure tener la mente fría procure sosegarse no 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 me sale para mis mueras eso que iba a decir ya no lo he entendido ustedes amén perfecto claro mi R que es mi esposa Raquel se merece mi lealtad no me entienden claro mi esposa se merece mi lealtad no fidelidad más aún mi lealtad y mis hijos mi Fares mi Noé y mi Atalia se merecen mi vida ¿no? mis hermanos ay mis antulces se merecen mi lealtad se merecen que no les haga daño se merecen que no les quiera mis antulces se merecen que yo me empañe la iglesia con mi mala imagen quiero que sepan que cuando me pase algo voy a pensar en mi esposa voy a pesar los contras y los portas contra no merece la pena lo que me pase lo voy a filtrar para que el diablo sea avergonzado lo voy a filtrar para que mi iglesia al verme siga para adelante quiero que mi casa siga para adelante quiero que mi hogar mi familia siga para adelante deténgase no tire el carro por el pedregal no cambie nada por él escucha el otro día a un señor que de vez en cuando lo escucho por Youtube Gerardo de Ávila un hermano anciano y él decía hasta que no me den algo que sea superior a Dios digo no cuando me den algo que sea superior a Dios dejo a Dios no hay nada que supere a Dios suceden cosas y por desgracia en muchas de ellas hemos fracasado hemos sido egoístas hemos sido egoístas y diré de paso que somos tendientes a ser egoístas y si no examinio un instante desde que se levanta hasta que se acuesta en quien piensa quien le hace llorar a usted quien le hace ayunar quien le hace apartarse quien quizás en la mayoría de los casos mis problemas mi rollo mi pena mi angustia pero que pocos nos motivan los demás a buscar su rostro a reclamar por nuestra obra quiero que sepáis todo ha redundado para su gloria ay que bien para mi el vivir es Cristo el morir es ganancia estar con Cristo es muchísimo mejor aunque de ambas cosas estoy puesto en estrecho no sé que escoger no entiendo este verso mucho la verdad no sé si tuvo revelación de decidir y se va al cielo no lo sé pero el caso es que él dice sé que quedaré más bajo por favor sé que quedaré que aún permaneceré con vosotros ay otra vez le me hace una pregunta ¿para qué quiere vivir? ¿para qué quiere vivir? ¿cuál es su afán en esta vida? ¿cuáles son sus metas? ¿tener dinero? que le quieran mucho ser popular sé que quedaré que aún permaneceré con todos vosotros sé que quedaré está diciéndole es como que le dice Pablo a Dios creo que aún soy necesario Señor estar contigo es una tú verás ir a tu presencia pues es por lo que luchamos pero me da a mí Señor que que hay problemas en en la iglesia me da a mí que el diablo puede infiltrarse y puede dividir me da Señor que que aún puedo echar un cable a los míos así que quédame que me quede un poco permíteme quedarme un poco todavía todavía tengo algo que que hacer todavía creo que me puedes usar no es la idea de quedarme pensando en mí mismo porque para mí el vivir eres tú el morir es ganancia pero si los demás me necesitan si hago falta todavía hazme que me quede me decían Miguel ayer que me rompió un poco que iba al compás de algo que yo estoy últimamente orando yo estoy orando últimamente engendra en mí tu cultura quiero tener su cultura para que cuando el ojo se me abra lo que sea malo lo aborrezca esa es la cultura y él le hice una le hice una pregunta y me dijo es que Dios me está quitando el placer para que te ve ¿a qué quiere vivir? deja ya de pensar tanto en sí mismo deja de ese de verse ya el más guapo la más guapa el más alto el Señor le perdone por verse el más alto porque a mí me hace daño y no me entiende ay padre qué importante es usted a mí eso es como que cambio los términos qué importante es usted usted pensando en sí mismo y se está empobreciendo pensando en sí mismo y se está está perdiendo el tiempo la vida deja de darse besucos deja de acariciarse tanto mire 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 cuántas metas vidas hay mire cuántos matrimonios con problemas mire cómo está sabadell oh sabadell está pagando una crisis y esto esto me motiva a ayunar sé que quedaré que permaneceré con vosotros para vuestro provecho usted usted no es un estorbo usted no es un lastre si usted es cristiano es una persona fascinante usted no es ningún estorbo no es contrario a dios eso usted es alguien con quien dios cuenta porque mientras viva usted puede hacer bien amén usted puede ayudar usted puede abrazar consolar confortar cuando piensas en los demás ves la necesidad que tienen y ves que merece que sigas viviendo si dios nos quiere aquí es por los demás amén porque tenemos un cometido usted está aquí con un con algo definido él define ¿me entienden? amén si si dios le colocó en el cuerpo como el quiso es porque hay un plan definido si dios le dio dones en su soberanía que el quiso que tuviera es con con algo definido hasta que no terminemos nuestra labor nos mantendremos aquí cumpla su amor amén valore amén aleluya dice Pablo ¿están bien? sí no quiero dar voy a volver a esta hoja dice Pablo hablando de Timoteo dice pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros pues todos buscan lo suyo propio no lo que es de Cristo Jesús amén quiere enviar a Timoteo y no puede envía a Epafrodito y añade que Epafrodito tuvo pena tristeza porque la iglesia se había enterado que él había enfermado amén se entristeció cuando supo la iglesia se ha enterado que estás que has que se entera que estaba enfermo y eso ha causado tristeza ay no te ve y eso a él le angustió no se le ocurra meter pena no vaya de mártir por la vida no venga a la iglesia lloriqueando no venga a la iglesia levantando oraciones dramáticas no venga aquí a la iglesia a meter pena a nadie ni a Dios no permita que nadie se angustie por usted no permitamos ser causa de tristeza si podemos evitarla hay que evitarla a la iglesia hay que venir con regotijo amén saben es mi administración de noche y donde voy en el transcurso del culto sé que va a doler esto no permito que sea ni por los enfermos ni por familias enlutadas tengo un apartado a los finales del culto para orar por todo eso pero el tiempo de la oración es para Dios es para Dios y no hay que traer pena a la iglesia no se entristeció se angustió la conversación vengo del médico la conversación me pasa esto me pasa esto me pasa lo otro la conversación no he ganado no he vendido traiga salud a la iglesia traiga salud a su casa amén traiga ambiente sano al hogar que ella se divide su depre si es que la tiene quiere salir de su vida vacía rutinaria y pobre quiere ayude a otros no hay mejor medicina la medicina para salir de la depresión son dos cosas una que es el título que prediqué el otro día donde Bernardo nunca deje de ser quien es y de hacer lo que debe si usted plancha cuando debe va bien si va al mercado a pesar de que está triste va bien cuando la tristeza le impida hacer lo que debe va a hundirse piense en el bien que puede hacer y ayúdese a sí mismo ayudando a otros es un método infalible amén yo hago falta yo soy necesario yo puedo hacer bien a alguien yo voy a ayudar a la iglesia sí sí invierta los términos y pase de que los demás tengan que ayudarle pase de que los demás tengan que estar siempre consolándole pase de eso deje de ser mártir deje de traer tristeza y diga a la iglesia contar conmigo contar conmigo voy a terminar con unas frases que pague en el mundo hasta Israel qué gozada verte qué bien estás en mi corazón en mi corazón está siempre me decía ayer al Aarón le dije porque le pedí permiso para cantar un coro en la mina y le dije te quiero Aarón te quiero mucho y me dijo en el hotel pastor lo ha dicho de verdad aleluya cuánta falta nos hacemos aleluya cuánto nos necesitamos cuánta gente sola cuánta gente triste no hay interés no hay carga allá cada uno con sus problemas señor nos perdone amén amén qué egoísta señor palabra de honor que soy muy egoísta me encanta que me den me encanta que tengan atenciones conmigo incluso me atrevo a tener reproches porque no me los dan qué egoísta sólo pienso en mí mismo en comer en tener en que me den nadie me hace llorar hay coraje si es que nos debe dar coraje no ser usados por él en beneficio de otros nos tiene que dar coraje aleluya aquí vivo aquí toca la batería a ver si puedo seguir con esto ya me he venido tres o cuatro veces pero es que hoy estoy pletórico estoy gozando aleluya estoy gozando los demás toca la encuesta a ver si sale hombre los demás son su oportunidad no su estorbo los demás son su oportunidad no su impedimento los demás no son el obstáculo para que usted avance no son su oportunidad su problema en casa es su oportunidad son los que descubren su potencial los demás son los que descubren su potencial los que dan su crecimiento que importante son los demás los que dan sentido a su vida los demás son los que dan sentido a su vida usted ha sentido a otros no es ti mismo mi casa da sentido a mi vida mi iglesia sin ellos no tendría sentido la vida si no tuviese que hablar no tiene sentido la vida si no tengo a quien demostrar mi potencial no tiene sentido la vida pero usted me hace orar usted me hace ayunar usted me hace leer la biblia cuando pienso en usted usted me hace hacer esto y cada vez crezco no hay cristianismo sin hacer bien a otros legalismo formalismo punto no hay cristianismo sin hacer bien a los demás no lo hay falsa religión lucro personal intereses creados pero el evangelio es hacer bien el evangelio no es no es rivalidades ni competitividades ni envidia ni esos rollos el evangelio es hacer bien lo que hace que un cristiano se sienta vivo va en relación a lo que hace por otros ha perdido la esperanza la ilusión la motivación saben cual es la causa que cree que usted no puede hacer bien a otros y está sumido en lo que los demás pueden hacer con usted pero los demás pueden hacerle mantenerse vivo ay padre ay Dios mío aleluya que bien estar vivo eh saltar, brincar reír, llorar que alegría tener amigos que alegría tener colegas que alegría ustedes saben lo que lo que ha conseguido Bernardo por acordarse de mí no se lo imaginan pero me ha hecho ayunar hace que no hay un lado que señor me ha hecho ayunar me ha hecho sentirme vivo me ha hecho sentirme necesario señor señor puede haceros bien a una iglesia de Barcelona ayúden ven vámonos a lo único que vamos a revolucionar Cataluña atrás si no piensa en los demás se mueren es verdad se mueren mi vida ¿para qué quiere lo que tiene? ¿para qué quiere el dinero que tiene? me gusta esto que voy a decir estimando a los demás como superiores a uno mismo eso es muy difícil eso ¿verdad? pero miren tocas el piano que pa' qué hombre lo puedes hacer mejor ¿no me entiendes? pero tocas que pa' qué aleluya pero ¿saben qué? yo no sé tocar el piano no sé entonces ¿cómo te llamas? José que toca el piano es superior a mí porque lo que él sabe yo no lo sé el que sea sabio hagas ignorante es decir da la posibilidad da la oportunidad a otros que te enseñen aleluya no vayas creyendo que ya lo sabes todo el sabio hagas ignorante ten a los demás como superiores es decir espera de ellos lo que tú no tienes algo tendrán ellos que te hará bien considera a tus hermanos como dignos de tu atención considera a tus hermanos como dignos de guardar silencio y de escucharles mira a los otros cuando saludes atiende a los demás nadie puede sentirse realizado verdaderamente si no son otros lo que lo logran pastor la alegría termina en una labor es una gozada quien cataloga la labor del pastor es la iglesia muy bien que alegría y sepa casa después de estar un tiempo en una congregación y que digas la iglesia la familia pulana me da las gracias alegría me han dicho ¿a quién me has hecho pastor en este tiempo? ay Dios me lleno que es una goza son los demás los que nos hacen sentimos realizados termino ¿qué quiere llegar a ser? toca ahora ayúdenme ¿qué quiere llegar a ser? y yo le dije al señor lo que yo quiero llegar a ser ¿saben lo que yo quiero llegar a ser? un socorro una sonrisa un saludo cordial una alternativa un apoyo un camino un alberge un consuelo una respuesta un vaso de agua ¡cuida! un consejero un amigo un secreto y una luz ¡Dios les bendiga! una gozada estar con ustedes oren por mí por mi casa ¿vale? Dios les bendiga ¡Gracias!